Bueno, vemos a Jingo trabajando hoy, vemos que anda atarillado Vamos a tener un montón de pedidos ¿Está buena la empresa ya entonces? Hicimos una inversión de... ¿Como de mil empiras más? Como... Como un 800 Como un mil, sí, 800 o un mil 800 con la maleta a mil Por eso le dije a mil empiras Vamos a ver Aquí empieza... Aquí empieza el proceso El proceso creativo de Jingo Hacer las letras en blanco Como representa el color de la bandera de Honduras Pero este trabajo Mucha gente yo quiero que aprenda Trabajo caro, el que desempeña Es caro, Mario Fíjate que de lo ganado bajo la sombra, en los árboles Y es triste para la gente que yo siempre hablo La gente que recoge basura en los camiones Con el hedor y la sociedad Que en este país Tanto implemento que hay en Estados Unidos Hay unas máquinas que ya son las botan en la cochinada Y este país no puede implementar eso Y es que el problema es que... Que pobreza es lo mismo, amor Que eso vale dinero Y esta gente prefiere robárselo en vez de invertirlo Mario, fíjate que en San Pedro Por ahí que entrego sea el país de nada Volquetas que solo botan así Y eso la botan en el botadero Pero en este tocó a desarrollada Es triste y lamentable, Mario Que unos carritos todos sucios Los camiones Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la municipalidad...? Anda un camión ahí que es el tren de aseo ¿Por qué la municipalidad no pone un proyecto De comprar unos seis camiones De esos recolectores americanos? Pero el problema es que De esos que estamos hablando Que ese es un negocio Un negocio Los que andan recolectando basura Son carros privados No son privados Pero digo yo Que la municipalidad Compre esos camiones recolectores Y que le den trabajo a la gente Que de verdad lo necesita No, aquí salve ese quien pueda Es bien lamentable Una ciudad que está en desarrollo Supuestamente entre comillas Porque aquí no hay desarrollo ¿Cómo ves la ciudad vos en este momento? Terrible, horrible Unos dragantes Que parece que cuando llueve Parece que muere El agua en el metro Es triste y lamentable Una ciudad con Con tanto comercio bonito Triste y lamentable Para los políticos Que los políticos te amañan Y es una vergüenza Para Tocua y el mundo Porque la gente en el mundo Mira La pobreza Porque la pobreza No está en la mente Está en nosotros Mira, a mí no me gusta Hablar mal de Donde vivimos Para nuestro lugar Pero También hay que Cuando ya no se puede Hay que decir la neta Las cosas como son Las calles Este bulevar Efraín Sordo Cuando llueve Que sale ahí Cuando llueve Aguas negras Sucias Ay, gastaron ¿Cuánto gastaron? ¿Cuánto fueron? 6 millones 8 millones Gastaron la reparación Del bulevar Cuando llueve Son unos grandes mojones Que nadan por ahí Hay una suciedad Ay, pues ya el mundo Lo ves todo eso Que es ridículo No sé Tocoa No es Tocoa Es un pueblillo Pueblo Para mí es un pueblo Porque una ciudad Tiene desarrollo Mario Pero Así es Y vamos peor No creas que van a venir Inversiones Para que supere Tocoa No, papá Pero así amamos Nuestro pueblo Para la gente que está en Nueva York Que esto pide vuestra cena A nivel del mundo Porque da vergüenza Es como Como yo estaba hablando Del mundial Es una ridiculez Bruta Para los magnates De la tierra Que haciendo fiestas En Qatar Como allá El dios del dinero Es el dólar El dios del dinero Es el petróleo Y se olvidan La gente que está muriendo En Europa Es lamentable La ridiculez De los magnates De la tierra Los llamados presidencios Así los llamo yo Estos corruptos Porque apoyan A veces Malvados Déspotas Asesinos Vladimir Putin Y digo yo Las naciones De la OTAN Países Que tienen el poder Potencial Para destabilizar A ese país No lo hacen Entonces ¿Qué pasa? Viene Dios Que está mandando Una jola De nieve Para que Prendan los americanos Que con Dios No se juega Y van a morir Miles de personas Millones Por la desobediencia Y la maldad Que tienen interna En el corazón Porque Dios habla Que ponga un dedo Y la gente Muriendo En Europa Y en otro país Aquel gran magnetismo De Eso se llama Maldad Interna En el corazón De los seres humanos Donde el amor Se ha perdido Lo que hay Es rencor Odio Y maldad Y es triste En un mundo Que supuestamente Llamamos paz No, no hay paz Mare Lo que hay es Burgasía Maldad Hablan De democracia ¿Cuál democracia? Si los americanos Los gringos Venden armas Por millones Y millones A los países Están enviando Miles de millones De armas A los países De la OTAN Para apoyar A ese país Que estamos hablando Llegó el amor Al prójimo Se ha perdido Y es triste Mario Estos magnates De la tierra Haciendo esas publicidades De fútbol culero Y la gente muriendo Es de hambre En África En América Latina Problemas sociales Que convolucionan el mundo La inmigración Triste y lamentable En los países De Sudamérica Dentro de América Es triste Mario Y solo hablan De desarrollo ¿Cuál desarrollo? Para las bolsas De ellos Sí Corruptos Que viajen En jets privados Y todas las pendejadas Todos son intereses propios Todos son intereses propios Porque los gobiernos Tienen poder De movilizar Porque tienen el poder Que les dan Pero es triste Y lamentable Mario La Guardia Armada Haciendo por peligro De regalar comida Con los millones Que se roban Con tantos proyectos Que hay que hacer En Honduras Hablando Pajo Aquel presidente Aquel alcalde De San Pedro Sola Que los conciertos Que hacen Los estadios ¿Sabes qué dijo El viejo este? Pendejo Que ese dinero Iba a servir Para niños Para dejos de natación Imagínate En vez de abrir escuelas En vez de abrir Colegios gratis O por ejemplo Ese dinero Que lo van a dar En natación Como que fueran pescado O van al mar Que ese dinero Lo den para proyectos sociales Para una merienda Para la gente De los hospitales Que necesita Una Así lo de ancianos Así lo de ancianos Otra Para mujeres Que están sin trabajo Y tienen niños Una guardería Porque si ellas buscan trabajo Una guardería Y la pagan Otra Desarrollar En los colegios Con escuelas Un programa De ayuda De útiles Escolares Para los niños Como él tiene Los míos En este viejo Contreras Mentiroso Que son ladrones Siempre Y le mando un mensaje De él Que deje de paja Con los conciertos Que hacen Porque hasta 6 millones Le digo Que recaigan Al año En el olímpico Que dejen de paja Y engañando al pueblo Hombre Y yo no sé Tocoba tampoco No tiene desarrollo Es triste Y lamentable Mensaje para el alcalde De aquí le tocó Que don Adán Se ponga las pelas Fíjate que no lo he visto Desde que ganó Las elecciones Desapareció Como el Titanic Que triste Y él es amigo mío Supuestamente Pero es triste En el alcalde Pues un patrón Sencillo Tiene esta municipalidad Cuando entran millones A la alcaldía Pues que a las calles De aquí Mario ¿Cómo llamo? Desde Del Tamarindo De Buenos Aires Acá por Por el mall Es terrible Horrible Allá Nosotros El de María Titoi María Chichoy No hombre Qué vergüenza A nivel internacional Ay que toco Es bonito Qué bonito va a ser Ni el centro Mario Es terrible Mirame Ahorita el amor Se perdió En el parque Lo que vas a ver Aquel montón de luces Como que nosotros Comemos luces Yo no he visto Yo no he visto Mario Que den Donaciones Desde como hacían antes Desde regalos Para los niños O para los adultos No hombre Se olvidaron Están allá A ver En Nueva York O se los mandaron Para Francia Pero es lamentable Triste Y que dejen de paz De que Navidad Este y que la otra Pura paja Les da pesar Jingo Compartir un poquito Con el pueblo Les da pesar Y sabes que este país Se puede arreglar Pero con una guerra civil Que convulsionemos Toda una guerra civil Pero es lo que va a pasar Eso con hacer Propaganda política Es pura paja Pero aquí hay que Amor al pueblo Y derrocar a los ladrones Así se arregla Así se arregla Pero es triste Un mensaje Para ellos Es que va el feliz Navidad Si la gente muriendo Es de hambre La presidenta Seomara A muchos les gustó El video Donde vos dijiste Que ella era ridícula Ridícula Hablando paja En la FAO Allá va para Brasil Aquel otro ladrón De Lula da Silva Que no es el pueblo Como confía En los otros En los presidentes ¿Cuál es el mensaje Para su mara? No, allá va Para la última exposición De viejo pendejo De Brasil ¿La vas a ver? No, mi yo no miro Yo no pierdo mi tiempo En verbo ridículo Presidentivo Pero la misma gente Tiene la culpa Pero ahí decían Que vos tenés que Respetar a tu presidenta ¿Qué voy a respetar A la presidenta? Voy a hablar Voy a hablar Con base Con derecho Si la perdón La perdón La ¿Cómo es? ¿La respeto? La respeto como persona Pero como presidenta Yo tampoco voté por ella Voté el pueblo Por aquel ladrón De Juan Orlando Pero si, hermano Nos ha puesto orden En el país Más caro Más caro las cosas Y ama el país Dice supuestamente Que va a amar al país No ama ni a su propio pueblo Que le dio el triunfo Continúa para amar al país Mira Mario Hay cuatro hidroeléctricas En Honduras Y es ridículo Que cada día La luz sube y sube Y sube y sube No me la viene Hablando paja Que tenía pérdidas De ocho mil millones Si cuánto ganó Más de treinta mil millones Ganó solo este año En ganancias Que dejen de paja Estos Empiricuacos Mentirosos Del estene Son un montón De burócratas Dándole paja Al pueblo Y subiendo Aquel montón De cargos De factura Dame Un presidente Mira Mario En los países En los países de Europa La educación es gratis Que lindo Gratis Pero en Honduras También supuestamente La familia Gastan miles Y este mensaje Lo mando A la gente La gente Que se las tiran De intelectuales Otra paja Que me cae mal A mí Que en el gobierno Tiene un montón De asesores Previdenciales Asesores del pisto De esto Asesores De que Vayan con una colima A botar caña Allá A Cuba O que siembren O que tomen Sacate Deje Que no siembre Para las vacas Eso Que vayan a hacer Ojo porócatra Dándole paja Al pueblo Asesores Así que asesores Van a hacer De robarse el dinero Si Está como Ah otro problema Que iba a contar yo De la Sisi Que viene a Honduras Y nosotros ¿Por qué putas Queremos Otra gente culera Del sur Que venga A nuestro país Son la misma corrupción Son la misma Élite La misma élite Que Así ven Los burgueses Viniendo A imponerle A nuestro país De la corrupción Y que la paja Y la paja Y la paja Nosotros no ocupamos La Sisi En Honduras Hombre Otra paja Que tienen Desde los magistrados De la corte suprema Desde Que los tienen En la mir Y que los tienen La pendejada La corte suprema De justicia En Honduras Hay inminencia Abogados Exitosos Talentosos ¿No? Eligen Eligen A lo que ellos buscan Porque Son pagados A nosotros Que nos ven paz Ahí sale Orban Valladares Que es el de la comisión De la pendejada Que tienen Y que este video Trascienda Que no le den paz Al pueblo Nosotros no ocupamos Asesores De otros países Culeros Bye Adiós Feliz Navidad Se maleó Gingo